Y mira, esto es en Merlo el robo a otro delivery, otra de las, así, tipo piraña, el robo que se produce en Merlo de un trabajador, ¿no? Que se mata trabajando con el delivery, ahí están los delincuentes, estamos viendo, son cuatro en total, la información la tiene Marco Barroca. Marcelo, buen día para todos. Y bueno, ahí vos ves el video, ¿no? Estos cuatro delincuentes que se abalanzaron sobre este chico que estaba justamente aquí entregando un pedido y claro, ven la oportunidad y aprovechan la situación. Más allá de que el negocio tiene cámaras de seguridad y que son las cámaras que, bueno, que un poco registran esta secuencia, los chicos que hacen el delivery están, te digo, completamente perseguidos por los delincuentes y a merced de que les pueda pasar cualquier cosa. En este caso vos fijate que fueron segundos de estar parado en la puerta de este lugar para que los delincuentes vieran la situación, prácticamente se eyectaran del auto y con arma en mano le robaron todo, ¿eh? Desde el celular, pasando por la plata que tenía en el bolsillo, los cigarrillos, todo lo que tenías. Y le dejaron la moto. Eso sí, le dijeron, mirá, somos buenos y te dejamos la moto para que sigas trabajando y por suerte no le hicieron nada. Pero la verdad, los que se encargan de hacer este trabajo, que es un trabajo sacrificado, porque vos estás arriba de una moto todo el día, vas, venís tratando de juntar un mango en el bolsillo, Marcelo, no la pasan bien, ¿eh? Y Merlo se está haciendo una localidad complicada para poder hacer este trabajo porque segundos que te quedas en la puerta de una casa dejando un pedido, segundo que estás a merced de los delincuentes, como le pasó a este joven que la verdad no le hicieron nada, pero le llevaron todo, Marcelo.